bien bienvenidos chicos bienvenidos a mi canal de youtube quiero que se suscriban y den like y entienden la campanita como hoy le vamos a presentar un episodio de street fire como ya le dije este street fire está actualizado la nueva versión ahora y pues vamos a jugar una partida para ganar y quedamos hecho chico como tú sabes ya tengo una barba en luz porque me voy a dar un clasificatorio vamos a ver que el video está aquí tengo un pantalón lo que tengo aquí que tenemos aquí porque está un poco lento bueno el auto vamos a darle aquí que nos quiera disculpen porque está un poco lento no entendí no sé por eso está oh la nueva versión de la secundaria amor que tenemos vamos a jugar 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 lo que estamos haciendo es la nueva versión ahora si quieren subir un video o algo para youtube ustedes le dan a youtube y hacen un video descarga la aplicación móvil además le ponen una M, no le ponen móvil además le ponen una M como les dije, miren, esta en playa ya vamos a entrar al avión les recomiendo que se caigan en PIC porque en PIC se subieron que se caigan en PIC porque PIC hay muy demasiada gente y tu lo puedes matar ahora si tú estás jugando en clasificatoria tú lo puedes matar en PIC tú puedes caer en PIC perdón porque le recomiendo ahora que le incluyen PIC miren el mapa el mapa se puede retirar así miren miren esta cosita blanca donde van ahí soy yo y también pueden caer ahí siempre así no sé estable el mapa el mapa el mapa el mapa lo que por el mapa Vamos con un chaleco Es bueno tener un chaleco Porque Tú puedes Es bueno tener un chaleco Porque te puedes Te voy a dar Oma, 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 te voy a dar Como todos ven ya Hay una gente que se está embarando Porque O sea, tiene bajo vida Si ustedes ven que se está embarando es que están a bajo vida O se me cagó la bala Como todos ven, mira, ya hay mucha gente y ya Les recomiendo también que disparen en la cabeza Porque si ustedes no me están rápido Ya, me llevo cuatro aquí Ven, ya lo mato fácil Y ya Miren otro allí Ya estoy bajo de vida Como les seguía diciendo Ya peligro de San Colán La tormenta ya La tormenta ya Para arriba de nosotros Ya llevo siete kills Llevo siete kills porque Soy muy buena Quedan veintiuna gente Dice veintidós Pero contándote a ti Quedan veintidós Y no contándote a ti Míralo aquí Mira uno Ahí llevo ocho kills Vamos por lo menos Cuando lo mate todito Vamos A luchar Se me escapó Se me escapó Vale Vamos a luchar Vamos a luchar Vamos a luchar Tengo un caja nuevo ahora Porque Mira uno allá Ella llevo ya No me es kill Me apuntamos Ve Que todo lo ven Me llevo diez Quedan Once gente Live Se meяют Y Expectó Te Oh Dios, me mató Dios, me mató, me mató Me mató Dios Vamos a venir a hacer la partida por hoy Nos vemos en el próximo video